Que se cuiden los putos del ciclón, que tanta lejos, soy guerrero, porque es una pasión, esta historia no tiene explicación, pero en eso no va a ser olvidar, pero en eso no va a ser olvidar. Y por eso yo te vengo a ver, porque siento que no va a volver, que se cuiden los putos del ciclón, que tanta lejos, no nos olvidó, porque es una pasión, esta historia no tiene explicación, que es una pasión, esta historia no tiene explicación, pero en eso no va a ser olvidar, pero en eso no va a ser olvidar, pero en eso no va a ser olvidar. ¡Gracias!